El caso legal de la Comisión de Valores de los Estados Unidos contra la empresa Ripple Labs se ha prolongado mucho más tiempo de lo esperado, pero parece que podría llegar a su fin cualquier día. Si prestas atención a los movimientos que Ripple ha estado haciendo detrás de la cortina, podrás ver que están avanzando con el negocio como de costumbre, a pesar de estas amenazas regulatorias. Muchos de los detalles del caso han sido sellados de la vista del público, por lo tanto, no ha habido noticias oficiales sobre cómo va el caso, lo que significa que no hay forma de que el mercado realmente haya tomado esto en cuenta en cuanto a la valoración actual del precio de XRP. Si salen victoriosos o logran escapar sin graves consecuencias, tomará por sorpresa a muchas personas. Y es probable que el precio suba a nuevos máximos históricos y más allá. Bienvenidos a Criptomonedas, la comunidad más educada en toda la cripto web. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. En este video revisaremos algunos de los productos ofrecidos por Ripple Labs y discutiremos cómo pueden cambiar radicalmente el sistema bancario heredado. Sé que a muchos de ustedes les gustaría que el sistema tradicional fuera reemplazado por completo. Siento lo mismo, y creo que esta visión podría convertirse en una realidad en las próximas décadas. Pero no es un objetivo realista a corto plazo. Es necesario que exista una fase de transición en la que algunas nuevas empresas de bloque de cadena trabajen con los bancos para incorporarlos al sistema. Si una red abierta de bloque de cadena puede proporcionar valor a estas instituciones, no tendrán más remedio que el de ajustar sus modelos comerciales para que coincidan con los estandartes de la industria criptográfica. No es un secreto que Ripple está en mejor posición para esta tarea que cualquier otro proyecto en la industria. El alcance corporativo de Ripple se extiende hasta el año 2004. La compañía estaba construyendo relaciones con el sistema heredado años antes de Bitcoin y el primer auge de las criptomonedas. Ripple también estaba experimentando con la tecnología de libro mayor abierto, o DLT. Reconocieron el potencial de cripto y lanzaron la moneda XRP en el año 2012, cuando la industria recién comenzaba. La mayoría de los bloques de cadena se han desarrollado como redes que existen fuera del sistema tradicional, lo que ha dado lugar a una increíble cantidad de innovación en este campo. Pero Ripple continuó enfocándose en fortalecer sus relaciones con las instituciones existentes y ofrecer soluciones para mejorar sus vías de pago. Ripple rápidamente comenzó a desarrollar una gama de productos diseñados para facilitar el sistema de pagos y mejorar sus negocios con la tecnología de bloque de cadena. Inicialmente, estos productos se marcaron por separado como Xvia y Xcurrent, pero posteriormente fueron cambiados con otros servicios para formar lo que ahora se conoce como RippleNet. El nombre de otro servicio anteriormente llamado XRapid también fue cambiado. Ese servicio ahora se conoce como liquidez a pedido, On-Demand Liquidity, o DL, y es un componente clave del ecosistema de RippleNet. La consolidación y el cambio de marca de estas ofertas hicieron que la red de Ripple fuera un poco más fácil de entender, pero muchos conocedores de la industria sospechan que estas acciones se tomaron para proteger a Ripple si, en un dado caso, XRP fuera considerada como un valor por la Comisión de Valores. Como parte de este proceso, también se realizaron cambios en la utilidad de XRP. Con el activo XRP, no siempre era necesario usar las aplicaciones de Ripple, pero ahora se está utilizando para proporcionar liquidez a la red como parte del servicio ODL. El servicio de la ODL utiliza el activo XRP para activar la liquidez de la red, para que los bancos puedan usarlo como moneda puente para agilizar el tiempo de liquidación de pagos internacionales. Una de las razones por la que se tarda tanto en procesar los pagos internacionales es la necesidad de realizar cambios entre monedas. Los bancos a cada lado de la transacción deben tener varias monedas a la mano o deben pasar manualmente por el proceso de cambio de monedas cada vez que alguien realiza una transacción internacional. Con el sistema de pago de Ripple, ODL, los bancos de servicios y los proveedores de pagos podrán utilizar XRP para mandar valor a través de las fronteras sin cambiar divisas. Este proceso permitirá tiempo de asentamiento casi instantáneo, algo que es físicamente imposible con el sistema actual, que generalmente requiere unos días para su procesamiento y, a veces incluso, lleva mucho más tiempo. La empresa Ripple Labs también ha argumentado que XRP no está bajo su control porque es de código abierto y otras empresas pueden usar libremente el bloque de cadena si lo desean. Este es probablemente uno de los argumentos claves que se presentará en la corte en el caso legal de Ripple contra la SEC. Las evidencias se han ido aumentando que Ripple escapará con un golpe en la muñeca y solo tendrá que pagar una pequeña multa para satisfacer a los reguladores. Así como hemos visto con otros casos similares en la era de Oferta Inicial de Monedas, o ICO en inglés. Si esto ocurre, Ripple esencialmente tendrá el permiso regulatorio para comenzar a trabajar con los bancos justo cuando los bancos finalmente están comenzando a calentarse a esta tecnología. Cuando los bancos realmente ven lo que RippleNet es capaz de hacer, será difícil para ellos seguir usando la misma tecnología antigua que han estado usando durante las últimas décadas. Las instituciones tradicionales se apresurarán a remendar sus propias soluciones de bloque de cadena para competir con Ripple, pero sus productos serán muy inferior porque no están familiarizados con la tecnología y están atrasados en el desarrollo. RippleNet crea un bloque de cadenas de bancos e instituciones financieras que están todos conectados a la misma red, lo que les permite transferir dinero e información mucho más rápido y barato que nunca en la historia del mundo. La banca moderna implica una variedad de intermediarios diferentes que necesitan procesar los pagos en numerosas jurisdicciones y plataformas y a cada paso del camino la transacción es realizada mientras que se verifican los fondos y, por supuesto, todos y cada uno de estos intermediarios también tienen que recibir su pago. Si hicieran las cosas a su manera, se quedaría así para siempre, pero ahora se ven obligados a compartir con las nuevas empresas de tecnología financiera como Cash App y Venmo, junto con los activos criptográficos que ofrecen una experiencia de usuario mucho mejor. Esta es exactamente la forma como se está presentando a las instituciones las aplicaciones de RippleNet. Este es el tipo de red que necesitarán usar si quieren seguir siendo relevantes en el nuevo paisaje digital. Ripple Labs ha estado trabajando durante casi una década para proporcionar productos y servicios para este caso de uso único. Ripple incluso ofrecerá una línea de crédito para instituciones financieras, haciéndoles el uso de la red aún más atractivo. Esto les permitirá usar los servicios de Ripple sin una inversión inicial masiva, lo cual es una forma muy inteligente para poner su pie en la puerta. En los años venideros, probablemente Ripple ampliará su gama de productos para ofrecer nuevos servicios a medida que la industria evoluciona. Como hemos visto con el próximo lanzamiento de la red Flair, Ripple continúa contribuyendo a la industria de bloque de cadena. Son uno de los equipos de desarrollo trabajando en productos específicamente dirigidos a los bancos y a la finanza tradicional. Esto es todo lo que tengo. Sean bendecidos.